Así era el panorama en cuanto a la presa de camiones debido al cierre de la Interamericana Sur debido al hundimiento que se registra en el kilómetro 31 cerca de Río Claro de Golfito. Este lunes, desde muy temprano, se habilitó un carril aprovechando el derecho de vía, que hizo que se pudiera descongestionar las inmensas filas de vehículos. Fue un poquito difícil al principio, pero ya se logró sacar toda la cantidad de vehículos que estaban ahí esperando. Ya prácticamente está normal, es un paso regulado, es un paso amplio, pero regulado. Solamente hay algún sentido, por lo que los conductores deben tomar precauciones, en algunos momentos habrá que esperar. El paso por esta zona está regulado, por lo cual la precaución y la paciencia tienen que ser compañeras de los conductores que se dirigen o vienen de la frontera sur. Según cálculos preliminares, los trabajos de reparación tardarían más de dos meses. Hay otras vías donde se está trabajando en el sector de Golfito y que fueron muy afectadas por las lluvias del fin de semana. Está a punto porque ahí está la maquinaria, ahí se está trabajando arduamente con esta situación, pero de momento no hay. El paso ahí ya por el kilómetro 31, como les dije, está regulado y ya no hay problema. Para los conductores que tomen la ruta San Isidro-Dominical para enrumbarse hacia la costanera, tienen que tomar otro detalle en cuenta. Esta vía está siendo demarcada, por lo cual los cierres también se producen. Ya se inició ahora, a las 8 de la mañana se inició a pintar el centro, ya las orillas están pintadas. Se inicia con el centro, que es la doble o la franja continua, amarilla, y por lo tanto se tiene que hacer un cierre total para que la pintura seque. Es aproximadamente, según los ingenieros, una hora. Entonces se trabaja una hora y se cierra una hora y ahí vamos a estar hasta que se logren pintar esos 34 kilómetros de Dominical a Pérez de León. Otra de las rutas disponibles es por el sector conocido como Fila de Cal. ¡Gracias!